para hacer una minuta como me ha costado pero si con esto se puede echar músculos hielo para minuta lo he sacado con esta maquinita y ahora les voy a enseñar mi jarabe de tamarindo que es el que vamos a hacer ahora voy a buscar una cucharita mira este es el hielo pero si para una persona esta bien pero ya para negocio tienen que comprarse una maquinita yo admiro a nuestra gente en el salvador como hace la minuta mira aqui este es el jarabe de tamarindo que hoy lo vamos a preparar para hacer nuestras minutas en casa o raspados como en otros países le llaman esto sabe muy rico porque mas que todo que es hecho en casa no es jarabe que se ha comprado en la tienda asi que aqui esta muy sabroso le voy a pedir a mi camarógrafo que si el quiere probar mas cuando esta caliente esto sabe delicioso ok ahora les voy a enseñar como hacer este jarabe de tamarindo para los raspados y el hielo yo compre una caja de plástico especialmente para hacer hielo asi que aqui hice mi hielo pueden llevarlo cuando van a acampar llevar su hielo ya listo en una hielera toma hasta dos días para que se deshaga o sea dura mucho tiempo y llevar su jarabe y hacerse su o al parque siempre que lo tengan una hielera dura mucho asi que ahora vamos a comenzar con los ingredientes para nuestro jarabe de tamarindo ok ya les enseñe como raspar el frio con este bueno yo este lo compre lo traje de allá de salvador porque allá asi en las calles asi andan vendiendo minutas y la gente con esto raspa el hielo y asi sirven las minutas ahora en dia hay muchas maquinitas para hacer el hielo asi como bien finito rasparlo pero yo quise enseñarles este como de una forma tradicional ok ok asi es que vamos a empezar con nuestro video ahora y como les enseñe este es el jarabe de tamarindo que esta hecho yo creo que en nuestro pais todos sabemos ya todos sabemos que el tamarindo se usa para hacer refrescos paletas para hacer jarabe para raspados en minutas que el primer paso que vamos a dar es pelarlo yo lo remojo desde una hora antes porque para el cocimiento toma como dos a tres horas es que lo voy a remojar como por una media una hora y despues vamos al cocimiento ya tenemos el tamarindo pelado y a mi me gusta remojarlo porque asi es los pedacitos de la cascara que tiene que no se pueden despegar cuando esta seco cuando ya se remoja sale todo y las raices y todo entonces vamos a remojarlo primero lo voy a enjuagar y despues lo voy a son ciertos que les voy a dar mas o menos un estimado del agua que vamos a ocupar ok aquí tengo ya son como 5 tazas de agua vamos a echar 4 ahí y una la vamos a guardar así es que vamos a dejarlo con unas 2 tazas de mojarlo porque esta misma la vamos a ocupar ya cuando lo vamos a cocer ok ahí lo vamos a dejar remojando bueno una una hora y después lo vamos a poner a cocer ya nuestro tamarindo como lo deje remojar como quizás una hora y media solo lo vamos a cocer como una hora y ya ven ya cuando esta remojado si se le puede remover mas de las cascaras ya tengo que quitarle lo demás todas las de todos modos lo vamos a colar pero este es aproximadamente una 10 o 12 onzas menos de la libra entonces las medidas son de agua que le vamos a poner para cocerlo son como unas 5 tazas a 6 por lo que se consume así es que aquí está ya este ya le tire todas las raíces y lo vamos a poner a hervir y aquí ya lleva como unas 2 tazas de agua entonces le voy a agregar otras 3 y esta como unas 2 tazas de agua y esta 2 tazas de agua mas 2 o 4 y media más 5 y media mas 2 o 4 y media mas 1 mas 1 mas 5 y media casi 6 Esto se va a cocer como por una hora más, despacio, lo vamos a dejar a un fuego así como bajo, no muy bajito, bajito, pero mediano, para que se vea como una pasta. Entonces yo les voy a enseñar, no le ponen nada más, solo la pura agua y ahí después vamos a seguir con el siguiente. Aquí está ya nuestro tamarindo que lo puse primero a remojar, ya pelado y después a hervir despacito para que se hiciera una pastita y luego lo vamos a colar bien. Mucha gente le deja la semilla, pero yo lo voy a colar para que quede la pura pasta normal del tamarindo. Ya está frío, pero acá vamos a hacer el almíbar de azúcar para mezclárselo ahí para que quede bien dulcito. Primero le voy a poner una taza y la mitad de agua. Aquí ya lleva como cuatro y media, cinco tazas por todo lo que se consume el agua. Entonces aquí le voy a poner la azúcar, si es bastante, es común, casi dos tazas. Una taza y si a ustedes les guste, hay el gusto de cada quien. Si quieren bien dulce, pues le echan las dos tazas y si quieren menos dulce, entonces taza y la mitad. Pero en este caso le voy a echar una taza y la mitad. Este lo voy a poner a coser bien despacio para que se haga como una almíbar. Despacio lo voy a estar meneando, moviendo cada ratito y se toma como una media hora, cuarenta minutos o a veces más. Para que esté, como les repito, como un almíbar. Y este lo voy a colar acá en mi, mientras ese está listo, este lo voy a colar y después lo vamos a mezclar junto. Ok, vamos a poner nuestro, aquí en ese. Ok, acá vamos a echar nuestro tamarindo que ya está listo. Ok. Tengo las retornas de todas mis cucharas a las manos. Todavía vamos listando, tomatiempo y uno todo se confunde. Pero aquí tengo todo listo. Y mira, lo vamos a desperdiciar. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer es, este lo voy a colar bien coladito. Y de lo que les queda la semea y todavía tiene sabor, pueden hacerse un refresquito. ¿Verdad? Ok. Bueno, yo tengo mis manos bien limpias, así que lo voy a hacer con la mano. Tiene que estar frío para que no lo vayan a quemar. Mira, así hasta que, ahí les voy a enseñar ya para no que esté ya este bien colado. Y este, para mezclarlo con el, con el azúcar. Ok. Ok, ahora miren como el azúcar se hizo como, como miel. Ve, ve, y ahora está listo para ponerlo en el, en el, recuerden que aquí tengo el tamarindo. Y lo, le saqué todo lo que pude abajo, o sea, la pastita ya. Pero acá le voy a echar otra, que lo voy a volver a, a mezclar aquí en la olla con el, con la miel. Así que le voy a echar, le voy a echar la otra, otra taza de, de, de agua para que, para sacarle lo más que podamos. Y como ese lo voy a echar, este lo vamos a volver a hervir para que se mezcle bien con el. Ok, sacarle todo lo que podamos, aún queda acá mucho sabor, como les dije pueden, ah, hacer un refresco, que eso es lo que voy a hacer, lo que me ha quedado arriba. Un refresco. Y el, también, aquí para. Vamos a mezclar, y listo nuestro, nuestro, arabe de tamarindo para hacer los, así los raspados, como les enseñé al principio. Ok, este debe así, muy duro, pero ya con el calor se, y mezclado allí se va a hacer como, como les mostré acá. Le mostré mis arabe acá. Y aquí están, así, así le va a quedar. ¿Ven? Así que no, no se preocupen si, si lo ven así muy, muy duro la miel, pero no, así se hace. ¿Ven? Muy sabroso. Y, ah, este lo hice, ah, ah, a boche para que pudieran ver como queda, porque más calienta, no se puede ver, se tiene que meter la agua. A la refria que quede bien el heladito. y así es que aquí está, lo vamos a mezclar y ya cuando esté listo va a quedar igualito Ok, nuestro jarabe de tamarindo está listo, lo voy a poner aquí y lo voy a guardar para que no es mucho trabajo, lo que quiere es mucha paciencia para remojar, papelarlo, remojarlo y coserlo un poco, colarlo, hacer el jarabe mezclado, pero tienen para mucho, este era más como una libra, este es medio, así que por eso si ustedes le hacen clic en el nombre, en el título del video van a ver todos los ingredientes y la cantidad que se le ponen, así es que les voy a disfrutar, ya al principio les enseñe como hacer raspados o minutas, así es que ahí se lo tengo